En el cantin, con las cantinitas le explico, le cuento el tema. Pero no me disculpo si es pego a mí. ¿Fuck? ¿No? ¿No es yo en el fuck? ¿No? ¿No? ¿Sí? Señores, dejen los vehículos en la zona de garajes y repárrenlos. Gracias. Les ingenieros. ¿Esto le da a ese que llegó a los míos? Así. Sí, sí, con cicatrices, eh. ¿Están todos abajo con los ingenieros que suponen los vehículos? ¿No? ¿No?